9 de octubre de 2016, RBH Noticias Hayan seis cuerpos embolsados y quemados en Veracruz Tres son de estudiantes desaparecidos No saben cuánta tristeza me da compartir estas noticias Porque la espada ha entrado hasta el alma de nuestros cuerpos Y nos engañan y nos dicen El ejército va a traer paz, la policía va a traer paz Los granaderos van a traer paz El nuevo gobierno va a traer paz y sin embargo Cada vez hay más muertos Y los muertos cada vez son más jóvenes Y las muertes cada vez son más crueles Y las tres piezas del rompecabezas son horribles Los muertos, los familiares y los asesinos Las tres son unas tragedias horribles Y el gobierno nos quiere curar Poniendo policías uniformados y armados Sin ninguna preparación Y nos dicen Tranquilos, tranquilos Pero ya no podemos estar tranquilos Seis cuerpos desmembrados Quemados con ácido Algunos de ellos decapitados Fueron arrojados sobre un predio En el municipio de Camarón de Tejeda A unos 30 kilómetros de Puerto de Veracruz El macabro hallazgo fue reportado por vecinos Quienes dieron cuenta de que En un paraje vecinal había bolsas negras Que despedían olores fétidos En el tramo que conduce a las comunidades Mata de Aguamira lejos En el municipio de Camarón de Tejeda Sobre la tarde de este sábado Fuentes de la Fiscalía General del Estado Y de la Dirección de Servicios Periciales Confirmaron que entre los seis cuerpos Ya se identificó a Octavio García Barut Génesis de Yanira Urrutia Ramírez Y Leonardo Arroyo Desaparecidos hace 10 días En el puerto de Veracruz Y a quienes elementos de la Fuerza Civil Y de la Secretaría de Seguridad Pública Buscaban con mucha insistencia Por la presión de sus familiares La comunidad universitaria Y la opinión pública Pero ahí están Muertos